En nuestra noche, en nuestra segunda noche de nuestra octava temporada, vamos a ver qué se sede en nuestra central de documentación. Juan Carlos Ortega, adelante. Escuchad por favor con mucha atención esta maravilla. Adelante. Se trata de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, una música que emociona a todo el mundo. Sin embargo, hoy quiero que conozcáis a la única persona de todo el planeta que no se emociona en absoluto escuchando esta música. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Usted no se emociona nada escuchando esta música. No, no. Nada, nada, nada. No, nada, nada, no. Pero escuche, escuche. Me tiene que emocionar la música. No, no, no. Traspasa. No, no, no siento nada, nada. Pero escuche atentamente, escuche. ¿No se emociona nada? Coño que no, no me emociono nada. Pero no se emociona nada. No, nada, nada. Te diría, por favor, al cuarto que parase un momentito, por favor, y que volviéramos a interpretar esta banda sonora con un poquito más de sentimiento, un poquito de nada. A ver si conseguimos nuestro objetivo, que se emocione esta señora. Adelante, cuando quieras. No. 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 Es una maravilla. No, no. Así que la música le entre. Te escuche. Ya, ya. Pero no. No le entras. No, no, no. Tenemos una llamada telefónica. Un espectador quiere ponerse en contacto con nosotros. Vamos a atender esa llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, caballero? Ricardo Sánchez Álvarez. Ese es mi puto nombre. ¿Qué quiere decir, doctor Ricardo? Vamos a ver, señora. Señora, ¿cómo es que no se emociona usted, cojones? Porque no. Porque no se emociona. No, no, no. No. Es decir, porque no, no es ninguna respuesta. La música es un lenguaje universal, hostia. Que traspasa fronteras. Que apela directamente a la herencia misma de lo humano. No, 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 no. Perdón con el eructo. Señora, vamos a ver. Usted no se emociona ni siquiera un poquito, coño. No, coño. Tampoco me emociono, ¿no? Lo que es usted es una guarda, señora. No, no. ¿Cómo se emociona? No, coño, pero debería emocionarse como todo ser humano bien nacido. A ver, pero la emoción no es una cosa imperativa. No se le puede decir a alguien emociones que usted no funciona. Si una emoción es otra cosa. Bueno, bueno. Como usted quiera, pero yo personalmente opino que una persona que no se emocione con esta música tan maravillosa es que es una auténtica guarda. No, 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 no. Muy bueno. Adiós, muy bueno. Bueno, tenía parte de razones evidentes, salvo de los insultos, pero la música es un lenguaje universal. Vamos a hacer una cosa, señora, y no se me lo sabe. Yo te voy a ir un momentito, la voy a dejar a usted sola, en su intimidad, escuchando esta música, y estoy convencido que se va a emocionar. Quédese sola y escuche con cariño, por favor. Pero escuche, escuche. Si es una mierda y no vale nada. Las señoras, no han tenido su intimidad. Por ende, sentados, sentados. Más, más, más así, más relajados. O sea, si os sintáis relajados, que nos sintamos bien. Pon, pon música, por favor. Pon, pon música, por favor. Pon, pon música, por favor. Vale, venga. Bueno, hasta mañana. Nos veremos. Que vayamos.